Durante cinco días de descanso, incluyendo el sábado y el domingo, el juzgado de turno de la Torre de Tribunales recibió procesos de personas involucradas en ilícitos durante estas fechas. El reporte preliminar indica que son más de 70 los involucrados en algunos conflictos que, por supuesto, están riñendo con la ley. En este descanso de Semana Santa, muchas personas lo dedicaron para visitar los diferentes centros turísticos del país, algunos para quedarse en casa y reflexionar. Pero otras personas lo dedicaron a delinquir y a cometer ilícitos. De ellos, varios fueron detenidos y puestos a disposición del juzgado de turno que funciona desde el 4 de abril. Estas son las estadísticas. El juzgado de turno en sus libros registra la cantidad de 71 personas involucradas en procesos penales en el descanso de Semana Santa. Entre los ilícitos en los que se destacan cifras importantes están, por ejemplo, posesión para el consumo, siete detenidos, transporte ilegal de armas de fuego, ocho detenidos, violencia contra la mujer, cinco, encubrimiento propio, seis, robo agravado, catorce personas, asesinato y asesinato en grado de tentativa, cuatro. También se registran casos de homicidio, falsificación de documentos y lesiones culposas. De todos los casos, 27 personas quedaron en prisión preventiva. A 16 se les otorgó medida sustitutiva y a 11 falta de mérito. También hay otros casos registrados con cifras menores como citaciones y órdenes de captura. Un dato curioso de estos casos es que a varias personas a quienes se les otorgó medida sustitutiva o fianza, no la pudieron pagar por falta de solvencia económica y quedaron guardando prisión preventiva. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Diego Marcos.